La Chinata, presente en este Salón Gourmet y conversaremos con algunas de las representantes de la marca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si nos comentas sobre la Chinata y qué es la Chinata porque está presente en el Salón Gourmet ¿Qué propuesta trae el Salón Gourmet? Somos una empresa extremeña que nuestro principal producto es el aceite de oliva virgen extra y aparte hacemos todo tipo de productos gourmet y cosméticos con aceite de oliva virgen extra. Eso me estaba llamando la atención, que yo dije en un Salón Gourmet pero estoy viendo aquí como unas sales de baño, cosas... Estas son salsas como mostaza con aceituna negra, maonesa con trufa, ketchup natural, tenemos también boletus, tomate seco, setas, caviar de aceite de oliva virgen extra y tenemos también como nuevo los platos preparados, callos a la madrileña, fabada y rabo de toro y también tenemos infusiones con hoja de olivo que estas son nuevas también de este año. ¿Y de la parte cosmética que también llama mucho la atención? ¿Todo el potencial que puede tener un solo producto? Nuevos tenemos estos labiales que son 100% ingredientes naturales, bueno 99%, el resto es el aroma. Tenemos también este serum antipolución que es nuevo y este aceite milagroso también es de este año, es para usarlo en la piel, tanto en la cara como en las puntas, en el pelo o en alguna zona que tenga más deshidratada la piel. ¿Cómo nace la idea de, bueno, supongo que empezaron a trabajar obviamente con el aceite de oliva y cómo nace luego la idea de hacer todas estas ramas de producto? Empezamos con un jabón y un aceite condimentado por diversificar un poco porque aceiteros hay muchos y aceites hay muchos, entonces intentamos hacer un nuevo producto siempre siguiendo el aceite de oliva en esta como base. ¿Qué tal al público que le llame la atención, me imagino? Sí, nosotros tenemos franquicias, ya tenemos en España 35, o sea que es un producto que cada vez se va conociendo un poco más y está claro que a la gente le gusta y le atrae como producto novedoso. ¿Beneficios de este tipo de productos? Porque me imagino que tendrá muchos. Son todos muy saludables, no usamos ningún tipo de componente o de aditivo ni de producto en la piel, por ejemplo activos, pues cuidamos mucho todos ellos y hidratan mucho y son muy buenos la verdad. ¿Y expansión? ¿Se exportan en algún lado ya? Sí, estamos exportando a más de 25 países, en Europa exportamos a toda Europa y luego también exportamos a Sudamérica, a Asia, a Rusia y un poco, estamos cada vez creciendo un poquito más. Bueno, pues enhorabuena y que continúen los éxitos para la Chinata. Muchas gracias.